¡Hola! ¿Qué tal Raco amigos míos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Raconidas y gracias chicos por verme una vez más. ¿Qué tal vuestro fin de semana? ¿Cómo lo habéis pasado? Espero que es súper chulo y hayáis jugado mucho a Roblox. ¡Bien! Pues en este vídeo que os traigo hoy tenemos mucha información de Roblox Evento Egg Hunt 2019, así que estaros muy atentos y no os perdáis nada de información para cuando salga el evento, pues seamos de los primeros en enterarnos qué tenemos que hacer, qué vamos a conseguir, dónde vamos a jugar para conseguir los estupendos y deseados premios. ¡Sí! Todavía no te has suscrito, suscríbete que es gratis, hombre, es gratis y así te enterarás de todo lo de los eventos de Roblox, los premios de Roblox, los códigos, los promocodes y de todo lo que estamos dando en este canal, así que suscríbete y no te pierdas nada. Bien, pues vamos a repasar chicos qué vamos a hacer en este vídeo de hoy muy interesante del evento Roblox Egg Hunt 2019, ¿vale? Primero de todo vamos a repasar el sistema de juegos que tiene el evento, algunos juegos cuáles van a ser y cómo será el sistema de premios en estos juegos. Os pondré una imagen y lo explicaremos. También, segundo de todo, pues lo que haremos será en este vídeo explicar qué significa la imagen que os he puesto en la miniatura de este vídeo, qué es ese objeto, ¿vale? Y a ver si lo podremos conseguir. Y también, tercero, nos probaremos algunos de los premios a ver cómo nos quedan a través de un juego, ¿vale chicos? Así que ya sabéis que han sacado una serie de premios en este evento, pues nosotros nos los probaremos a ver cómo nos quedan para ver cuál nos gusta más y todo esto, ¿vale? Así que venga, empezamos el vídeo que vienen muchas cositas chulas. Muy bien chicos, pues muy importante. Lo primero, vamos a repasar los juegos que nos pueden entrar en Egg Hunt 2019, que ya he hecho varios vídeos de estos, pero esta imagen no la he subido y os la voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Como ya sabéis y de años anteriores, este año en el evento Egg Hunt 2019 saldremos directamente, como en el evento de Halloween también, saldremos directamente en una especie de lobby principal donde nos conectaremos a todos los juegos o al menos eso es lo que nos están diciendo por ahora. Así que donde pone Main Hub, Main Hub, ¿vale? Aquí será, nos uniremos al evento, apareceremos aquí en el Main Hub y nos dicen que en el Main Hub, que es un juego de por sí, pero es un conector a todos los otros juegos, en el Main Hub también nos dice que podremos conseguir huevos, así que muy atentos también nada más entrar en el evento. Ya os lo explicaré, si me seguís en el canal los conseguiremos todos juntos los premios, ¿vale? Bien, pues como veis tenemos ya juegos oficiales que van a salir en este evento de Egg Hunt 2019. Mirad, tenemos Epic Minigames, aquí tenemos uno que no me acuerdo el nombre, pero no lo ponen nada, tenemos Dragon Rage, que ya están las medallas, tenemos Pika Site, aquí dice que tenemos Beast Swarm, bueno, discutible esto. Tenemos Speed Run 4, tenemos Super Bomb Survival, tenemos este que el Tales, creo que se llama, no sé qué, Leyendas del Valle o algo así se llamaba. Tenemos también The Last Guest, que este ya jugamos en un directo, que creo que se llamaba Invocamos a YouTube Papi, que es muy divertido, creo que es este, ¿no? No, bueno, no lo sé, es de Oblivious y tal, está muy bien, está muy bien. Tenemos este juego también, tenemos el Gravity Shift y tenemos, como no, el juego Egg Hunt The Great Young Tales, que aquí conseguimos muchos huevos, muchos huevos, perdón, el año pasado. También tenemos Natural Disaster, que también tiene una vedalla oficial que ya han hecho, y tenemos revelado Design It. Como veis, según esto, si esto todavía es oficial hasta el final del evento, según esto, tenemos 50 juegos. Yo no sé si van a salir tantos, no estoy muy seguro, porque son demasiados, pero con que nos den un premio por juego, o sea, va a ser una auténtica locura, chicos, no pensáis lo mismo. Y es que además, también voy a explicar una cosa más, en el Mindhub, Mindhub, o bueno, en Mindhub este, nos puede teletransportar también al Final Boss, que será un jefe final, que supongo que cuando tengamos todas las medallas y tal, nos llevará allí, para conseguir un premio ya bastante gordo. Como ya sabéis, en muchos eventos, cuando tenemos todos los premios, podemos conseguir todavía un premio más grande. Bueno, pues esto es lo que nos dice esta imagen, ¿vale? Final Boss, tendremos, supongo que con todo, cuando tengamos todos los huevos o todos los premios, podremos desbloquear el premio grande. Si habéis visto mis otros vídeos, ya sabréis cuáles son algunos de los primeros premios que ya existen, ¿vale? Oficialmente ya los he publicado, pero los vamos a repasar aquí, y además los vamos a probar como os he prometido, chicos, ¿vale? Muy bien. Quiero que me digáis en comentarios cuál es vuestro favorito, aunque ya me lo dijisteis en el vídeo de los premios, pero para los que no me lo dijisteis, decídmelo en comentarios cuál os gusta más. Mirad, vamos a probar este, por ejemplo, el Arc Egg. Mirad cómo me queda. Esto... me da mucho mal rollo este huevo, no sé, es que me parece que va a entrar un gusano o va a salirme un gusano de la cabeza, no lo sé, no lo sé, es algo muy raro, pero mirad cómo queda. Queda bastante chulo, ¿no? Si queréis probarlo, os dejaré este juego en la descripción del vídeo, para que también probéis con vuestro personaje cómo os quedarían los premios del evento Egg Hunt 2019, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, chicos, vamos a pasar a este, que este me gusta mucho cómo queda. Vale, ponemos Remove y nos aparece el siguiente. Mirad, este me gusta mucho, me gusta mucho cómo queda, no pensaba que quedaría tan bien, pero es una auténtica pasada. Mirad, chicos, así con la cara del conejo, que da muy mal rollo el conejo, pero bueno, está bastante bien y para probar los premios, pues también está muy chulo. Bien, pues nos vamos a probar el siguiente, nos vamos a probar... el racón y de estas calvo. Vamos a probarnos el que era mi huevo favorito, el Egg Glitch, que es este de aquí. Mirad qué chulo, es como un huevo hacker, huevo de Matrix, algo así raro, ¿vale? Hombre, como sombrero, no sé, yo prefiero que se me vea la cara, ¿no? Pero bueno, está también bien. Vamos a probar el siguiente, chicos, vamos a probar el Touch to Wear. Touch to Wear. Vamos a quitarnos esta, apretamos este. Este... Este no se me pone en la cara, bueno, este supongo que estará bugueado, y yo supongo que estará bugueado, ¿no? O se quedará así. Bueno, no lo sé todavía, hasta que no salga no lo sabremos, pero yo creo que quedará así. Lo que pasa es que Racón ya se ha quedado calvo... Bueno, esto es cosa de la Dash, supongo. Vale, pues probamos el siguiente, probamos el del cohete. El del cohete también se pone en la cabeza como sombrero. Este también está muy chulo, es muy original, me gusta mucho la idea, pero ¿veis cómo queda? Queda una preciosidad. Muy bien. Vale, pues probamos también este de aquí. Uy, este es muy original, mirad. Tenemos aquí que se nos ve la cara, que es como un huevo así, como mecánico, un huevo como con reloj, algo muy original también. Parece un reloj, es muy chulo, también me gusta mucho. Y nos vamos a probar el último huevo, venga. Nos probamos este, que es como una especie de planeta Saturno, no sé bien bien qué es exactamente, pero también me gusta mucho como queda. Bueno, ya hemos probado los premios de los que han salido. Supongo que quedarán como 20 o 30 huevos más, así que iremos subiendo todos al canal y los iremos probando también en los siguientes vídeos, ¿vale? Estaros muy atentos al canal, chicos. Muy bien, muy bien. Vale, chicos, pues ahora estamos en otro juego de estos delix. Estamos en el juego de Blue Crew, que es de Falcon. En este juego han puesto un huevo más nuevo, es decir, un premio nuevo. No sé hasta qué punto este es oficial, pero si le ha puesto Falcon, yo confío en él y si no ya lo mencionaré en otro vídeo y lo eliminaremos. Pero mirad, es este. Este es un nuevo huevecito que tienen pensado sacar, supongo. Mirad, mirad cómo queda. Es así un huevo como... no sé, es algo muy raro. Es como una especie de Halloween, es una especie de mansión. No lo tengo muy claro, creo que este huevo no será oficial, porque tiene una imagen que ya sale de la típica mansión de los juegos, de algunos juegos de Roblox. Pero bueno, aquí también tenéis para mirar varios premios, pero pasa que aquí no se pueden probar, por eso he puesto el otro juego. Pero este también es un buen juego para mirar cada 2x3 los premios que van saliendo. Como veis, aquí están los de Pizza Party, que también lo estamos haciendo mucho en el canal. Vale, chicos, pues vamos a la tercera parte, que me queda explicar qué es lo de la miniatura del vídeo que he puesto, ¿vale? Lo de la miniatura del vídeo que he puesto es lo siguiente. Si os acordáis, el año pasado, os voy a poner la imagen por aquí, esto era durante el evento de Egg Hunt, sacaron esta mochila que creo que costaba 40 Robux, si no me equivoco, se podía comprar y te la podías equipar. Sí, valía Robux. Pero salió durante el evento de Egg Hunt 2018 y este año, este año dicen que este objeto equivaldrá a el de este año que será el siguiente, será este, la mochila de Dragon Hatchling, ¿vale? Esta de aquí, la de la miniatura, será el objeto equivalente al que os estoy explicando el año pasado, pero en el 2019, en este evento 2019. Unos rumores dicen que esta mochila será la recompensa que os he explicado en la primera imagen de cuando derrotemos al jefe final del evento cuando tengamos todos los premios. No sé hasta qué punto esa información es verdad, no sé si esta mochila va a valer Robux, no sé si esta mochila va a ser el premio del evento, no tengo ni idea, chicos, pero os la quería traer al canal para que ya la conocierais cuando salga y la reconocierais, ¿vale? Pues muy bien, chicos, esto ha sido todo por la información del vídeo de hoy respecto al evento de Egg Hunt 2019. Espero que os haya gustado mucho. ponedme en comentarios si tenéis alguna pregunta e intentaré contestárosla, ¿vale, chicos? No os preocupéis. Bien, pues nos veremos entonces en el siguiente vídeo, así que os mando un raco saludo muy grande para todos vosotros y cuidaros mucho hasta el siguiente vídeo, ¿vale, chicos? ¡Chao, chao! Que os vaya muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!